muy buenas gente como están el día de hoy nos encontramos acá nuevamente en minish cap the legend of el Zelda el link Zelda el link lesel si bien nos encontramos ahora con esta parte del juego en el que como bien sabemos según lo que lo dejamos en el capítulo anterior vamos a comenzar la prima mazmorra y la vamos a acabar de una porque somos los mejores somos la mera verga puta madre porque rompí eso otra vez estoy grabando esto el 5 de mayo ustedes seguramente lo verán a finales de mayo o no lo sé tengo mucho miedo mi canal es una porquería también recordando lo que había dicho antes soy experto calónicamente en the legend of Zelda nadie me nadie me gana y soy un experto en minish cap porque lo pasé recientemente y prácticamente ya me sé todo ya me sé un montón de cosas ya de juego ya ya lo sé todo bien en este capítulo básicamente solamente vamos a completar esta mamada y si aquí me haces el tutorial no me importa el tutorial a ver a estos hijos de puta que aparecen ahí de la nada pinches pendejos tontos si así puedo agarrar cosas ya entendimos quieres texto dios mío como odio cuando cuando me ponen texto aquí tenemos que hacer esto y si ya entendí sé qué hacer no es la primera vez que juego esta mierda dios mío qué gente tan estúpida quítate pendejo ahí está y ahora nos bajamos acá el barril y es para uníamos acá perfecto es para un a la maestra bajamos bajamos y se me olvida que que link en en este juego puede rodar porque o sea vengo ya tan acostumbrado de la link to the past que en el que no no rodabas o sea en lugar de rodar tenías que utilizar las putas botas de mierda porque si no no había otra forma ay dios mío qué juego de mierda ojalá lo borren hoy en fin si ya entendí el barril se mueve no me importa a ver no sé si así era era para acá ver plate ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora subes ok esto vamos a llevar al máximo y nos lleva creo que una pieza de corazón no recuerdo qué mamada no nos lleva nada pero si nos lleva un cofre me encanta cuando los juegos de ley en obsesión me llevan un cofre que me da el mapa o el mapa no no hay puta madre hoy odio hoy dios mío como odio esto cuando seleccionas un objeto con la por ejemplo si seleccionas el escudo que está con la b y con la a y yo presiono la la a pues todo normal no pero si ahora me voy a la espada y el presiono la a se intercambia esto es una porquería dios mío minish que hago que porquería de juego ok nos encontramos acá y el jefe está en la primera planta creo si en la primera planta y también ya ya aprendí que shrine no no es este iglesia eso es church shrine es este santuario lo sé descubrimientos que nadie se esperaba que el ser humano hiciera ver si sé cómo mover cosas la puta madre a ver mueve esto para acá ahora vas para acá mueves esto para acá me das la llave perfecto muchas gracias ahora entro para acá salgo para acá dejo esto simétrico porque soy un mamón de mierda y me salgo y ahora tengo que hacerme todo el puto camino de vuelta me encanta este juego ahora venimos y ahí se nos bugea el juego y se queda quieto y no se mueve el juego muchas gracias y ahora abrimos ahora venimos para acá pim pam pum perfecto ahora subimos para acá es donde me lleva no lo recuerdo ya lo recordé ya que ya creo que ya me dicen mapa mental otra vez me aventamos esto ahí pum pum voy a voy a hacer es speedrun de 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 cómo se llama esta mierda de la el santuario bode bosque profundo me encanta traducir nombres mi perra está ladrando esperen si hijos de puta ya nos vamos a con el mini voz de la minis y el mini voz este se mata así que chavales le pegas en cabeza y después le chinga saca su puta su puta cola y ahora pum pum ay verga se me trabo el juego justo en ese frame a ver pum 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 ahí está y nos le das y luego le esperamos no sé qué verga estoy haciendo con mi vida porque me chingados me estoy trabajando tanto como mi ésta va a ser la última perfecto ahora acá nos genera el el cofre que me da una mierda que no que nunca supe traducir que es que es el el gust jar esto será como jarrón de gusto si en el en la versión de de español o sea en español estos creo que se llama jarrón mágico o algo así no sé pero bueno esta mierda ahora ya me permite hacer esto y pum que chinga su madre esto ahí está y pum lo jalas y ahora vienes para acá abajo alta te caes y nos caemos a la zona de mierda dios mío esta es la peor zona de todo el juego y de en general de la mazmorra cállate en eso es lo ya se me olvidó cómo te llamabas en esta traducción me encanta cuando cuando mi compañero en un juego de celda es un completo molesto de mierda que no sirve para nada más que para decirme que soy un pendejo ufff me encanta mi velocidad nos hacemos un pirulín pan abrimos esto me da la gran llave ya podemos entrar a la zona del jefe que mazmorra de mierda ahora venimos para acá nos llevamos al por nos llevamos nos vamos al portal rojo nos vamos al azul recogemos la pieza de corazón que me cura la vida volvemos al portal azul perfecto ya nos vamos a sacar a estas mierdas acá de la mazmorra ok esto es para jugadores profesionales no apto para para pendejos que si ambas llevan exactamente al mismo lugar así que no vale la pena sacar ambas así que bueno ahora subimos de hecho si vale la pena sacar ambas porque esta es la que nos permite ya a que si esta me daba 20 rupias el otro ya es para ir al jefe me encanta como el jefe estuvo siempre un piso acá arriba y link por alguna razón no es capaz de cortar de las arañas con la espada en su lugar tiene que recorrer a un puto jarrón que saca que es bueno que que atrae cosas con aire todo eso solamente para poder romper una telaraña porque la tiene que absorber además se supone que como limpias esto se supone que tienes que absorber las telarañas que absorbes las telarañas entonces como como lo limpias porque las telarañas ocupan espacio sabes entonces pues esta que mamada ok porque me dan cuatro corazones si solamente tengo tres y creo que para este punto del juego es imposible que tener más acaso son tontos no lo sé pero bueno vamos al jefe es el jefe más irónicamente pendejo que verán en su vida si ese es el jefe un chuchu que te matas de un golpe pero pero bueno ahora les voy a hacer el jefe muy bien chavales atentos mucho ojo y ahí se empieza a generar pamplinas muy bien ahora como lo derrotas muy fácil tienes que absorber la cala las patadas hay mierda pero quítate estúpido ahí está lo absorbes lo suficiente se desequilibra y luego empiezas a hacer esto muy importante hacer esto porque luego se tiene que caer ahí está perfecto y así ya no te pega ahora espameas por completo como un enfermo mental el control agarras esto porque me pegaron ahora empiezas a dar saltitos acá como estúpido le vuelves a jalar todo esto pim pam pum pam 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 te haces para acá ahora vienes para acá ahora vienes para acá le vuelves a jalar todo esto aprovechas y ahora vuelves a hacer este este spameo este baiteo para para que se caiga sin que sin que te pegue porque si no es un poquito más complicado hacerlo sin que te pegue y le empiezas a sacar a spamear el puto botón de mierda perfecto ahora empieza ahora empieza a dar como 27 saltos ahí está pim pam pum pam 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 le falta la onda expansiva si soy honesto ay cabrón le falta una onda expansiva a las pisadas si soy completamente honesto yo como catador de ley en los celas puedo decir que le falta la onda expansiva no sé en qué juegos de celda hay un jefe con onda expansiva pero pero si ocupo jefes con onda expansiva en los juegos en los que un tipo salta y pisa no se han jugado a had in time algo así nada más que con el pepe si en fin y así se derrota a un chuchu cuando miles menos de un centímetro creo no estoy seguro conseguiste el elemento de tierra que por alguna razón es morado y no café lo cual es una falla muy severa para el universo el poder de la tierra es la fuerza de todas las cosas vivas el elemento de tierra es el sepa la verga que es eso de ese poder muy bien me mandó una notificación de outlook what the fuck uy que verga una notificación de outlook what the fuck no no recogí el corazón todo por ver mis putas notificaciones de outlook no 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 te salgas de la mazmorra todavía pendejo tienes que recoger el hered container ya entendí para qué son los cuatro corazones afuera de la mazmorra aunque igual me parece una estupidez nos seguimos el elemento de tierra debemos contarle al líder de una al instante a la de ya ahora sí muy bien ahora vamos y hacemos acá el speedrun acá del de los roleos me encanta cuando cuando link se pone a rol o sea se pone a rolear en fin así que encontraste el elemento de tierra estás bendecido con mucho coraje y fuerza para ser tan pequeño si si tus convicciones te mantienen fuerte dirígete al monte creen él ese monte es una porquería en el siguiente episodio lo verán ahí encontrarás un hombre llamado melari entre todos los minish él es el no hay nadie más capacitado para reparar tu espada si le preguntas estoy seguro que él aceptará reforjar tu espada picor y brota hoy le enviaré una carta por ahora no sé traducir chinguen a su madre putos ingleses de mierda por qué no hacen al español el idioma natural el del del planeta pendejos viaja viaja con seguridad es valiente pero hay muchas maldades ahora en el mundo sal a través de esta puerta de aquí te llevará a una salida del bosque más rápida gracias líder estamos en deuda contigo debemos dirigirnos a monte creen él al instante a la de ya a de una si nunca tengo que buscar cómo traducir esa frase porque creo que la dicen demasiado aquí muy bien y aquí aquí se viene papus acá me dan las bombas no hay ropas verdes y un sombrío místico señor debe tú debes de ser link el cual aquel que encontró el elemento de tierra seguro que lo eres escuchar muchas cosas muchos cuentos a sobre ti soy velarivo de investigador de antigüedades también soy un bien un poquito de inventor sabes nunca serás capaz de llegar de regreso a la ciudad por todos los débiles que no sé qué son aquí toma algo que te ayudará que te vendrá como en mano conseguiste un saco de bombas y tiene bombas en ella ahora puedes destruir cosas con bombas para qué otra cosa servir una bomba pregunta seria en fin ahora nos convertimos en yo importante hacer esto no lo leí que pendejo la verdad la acostumbre sí a ver ya no me importa lo que leíste es que me sirve de leer lo tuyo si no leí lo otro personas estúpidas muy bien ahora venimos para acá venimos para acá venimos para acá uy un mini puzzle acá de la verga chingas a tu madre a la verga así que estamos supuestos a conocer un mini herrero llamado Melari en Monte Crenel sabes tal vez deberíamos de parar un poquito en el pueblo de Hyrule antes de irnos si eso es lo que voy a hacer a ver cuánto llevo de grabación uy 23 minutos si me alcanza el tiempo a ver si cállate oh puta madre a ver pum pues nos ponemos las bombas y ponemos acá la bomba que se pongan igual que en el into the pass pues nada más seleccionas el lugar y se ponen exactamente en tu misma posición que juego de mierda me encanta ahora salimos muy bien ¡música! 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 uy un escudo más bombas cuánto cuesta esto 80 80 por un saco de rupias bueno habrá que conseguir rupias cómo se consigue dinero cómo se hace el lavado de dinero en este juego hey, hey, hey a ver, sí, ya sé hey, 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 hey esto puta madre oh qué got ok, a ver cómo hacemos lavado de dinero uh, esto es para las garras sí me acuerdo hmm lavado de dinero podría ser lavado de dinero aquí puedes conseguirlo, sí 2 en 25 segundos, ok me acuerdo de este minijuego sí sé, aquí me daban rupias creo y luego después de un tiempo me daban piezas de corazón creo oh, y la dorada la dorada la dorada, la dorada esto es got mierda sí, es cierto ay, sí, sí esta mierda se la tenías que aventar y luego se quedaba quieta ahí está pum, ahí está hay dos normales y una dorada órale dame mínimo 100 rupias así que esa es tu recompensa ah, no, nada más me da conchas oh, 70 rupias nada más puedo colgar 100 ah, no, nada más me dio como 38 ok, a ver el juego de mierda deja de atrabarte ahora sí comprémosle este viejo pendejo ahí está 80 rupias comprar una gran billetera y después se van más rupias sí, lo sé sí, sí, sí ok, ahora antes de continuar vamos a volver a jugar esto y me llevo más rupias y ahora ocupa un soy whatsapp ahora me ocupa 3 facilísimo, ¿verdad? a ver ping ahí está le hacemos acá ping vamos para acá hacemos acá le hacemos acá ping, ping, ping ping, ping nos está acá hola perrito pam perfecto y vamos por la dorada no, no más por mis huevos ahí está la dorada no no, dorada no, ahora no no, la dorada chingas a tomar cuco dorado putos dorados de mierda seguro son ah, que hijos de puta 30 rupias ah, que coraje juego de mierda ok, otra cosa hay que hacer ah, sí ir acá con el pendejo de esto sí me acuerdo esto es requisito y de hecho este también creo que es para no, no tiene soy swift flight el hombre el espadachín más fino en todo Hyrule si entrenas conmigo garantizo que aumentarás tus habilidades gramáticamente así que ¿te gustaría entrenar? sí empecemos con las más más de todas las técnicas enseñaré el ataque giratorio que sí bueno, esto es una pendejada creo que todos sabemos que en todos los juegos de Zelda existe el ataque giratorio y cómo funciona a, le importa a ver sí, sí, sí ahora ay, qué pendejos estos encima tengo que ver este mismo cabrón como otras tres veces más ay, qué putos ahí está pum giro sí fino trabajo es un estudiante rápido ahora te daré este perámino de tigre si alguna vez olvidas la técnica puedes revisarla en esta scroll sí sí, ya lo sé y lo aprendí ahí está y ahora no hay más técnicas que pueden enseñarte con tu espada actual ok esto quiere decir que cuando consigamos una nueva espada que la vamos a conseguir en unos digamos a ver será un capítulo dos yo creo que unos tres o cuatro capítulos más tendríamos que volver acá eso va a ser muy importante ahí me venden comida vean mira aquí hay un montón de putos y esta mierda ve ve cuando desaparece esto acá a los pendejos es porque si le presiono la L me deja intercambiar las piezas skinstone nada más que ahorita no tengo ninguna pero pero ahí me deja lo irá haciendo en los vídeos en fin vamos para acá cuánto llevo de grabación 34 minutos muy bien único que voy a hacer va a ser un speedrun para ir al lugar en el que tenemos que ir así que nos vemos dentro de absolutamente nada porque lo voy a poner en velocidad por 27 poderes anales y encima creo que me falta un objeto para poder continuar sí efectivamente me falta un objeto ocupo una puta botella vacía si no es imposible pasar por acá en fin yo lo voy a dejar por acá fuera de la cámara conseguir la botella vacía en el siguiente vídeo explicaré cómo la conseguí y vamos a comenzar desde acá espero que os haya gustado y todas esas pendejadas que hice en los tubos genéricos como que me sigan y todas esas pendejadas que hice en los tubos genéricos como que me de like y todas esas pendejadas que hice en los tubos genéricos como no sé que me sigan en instagram hijos de puta y ya ven mis putos vídeos bola de pendejos vean mis vídeos hijos de puta en fin aquí lo voy a dejar nos vemos en el siguiente vídeo que suba que seguramente será una mierda así que adiós bola de putos que se